Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hace unas horas que su nueva consola de Nintendo Switch 2 será compatible con juegos de Nintendo Switch y no solamente eso, sino también que tendrá soporte al clásico formato, por así decirlo, NSP. Esto es una completa locura y ya todos en redes sociales están diciendo que Nintendo está cometiendo un grave error. En fin, el día de hoy vamos a analizar este tema ya que considero que es muy importante, tanto para la emulación como para el mundo de los videojuegos. Sin más que decir, empezamos. Vamos con las noticias. Bueno chicos, como es de costumbre, vamos a analizar una información muy importante que en este momento ya se confirmó y se encuentra en medios especializados de videojuegos. Así como escuchas, todo el mundo está hablando de ello y el día de hoy quiero compartir esta información con todos ustedes ya que considero valiosa. Ya que incluso se especula que va a salir un emulador de Nintendo Switch 2 y que sería muy fácil de reproducir. En fin, vamos a ello. Escucha, Nintendo Switch 2 será retrocompatible con la primera Nintendo Switch y conservará el mismo formato de Rons. Ojo, dice de Rons, posiblemente sea todos los formatos que conocemos en la actualidad. Sí, hablamos de los siguientes formatos. XI, NSP, NSZ, entre otros. Los emuladores actuales serán compatibles con los nuevos juegos de Nintendo. Mientras tanto, el resucitado emulador de Ryujin estrena su versión 1.2.72. Señores, esto es una completa locura y por ese motivo en foros, en redes sociales, muchos dicen que Nintendo está cometiendo un grave error. Por supuesto, hay bandos opuestos ya que otros están felices por esta noticia. En fin, veamos lo que nos quiere decir la información. La próxima consola de Nintendo, que por ahora todos llamamos Nintendo Switch 2, continúa siendo el centro de atención en la industria, debido a los incesantes rumores sobre sus características técnicas y la esperada fecha de lanzamiento. Y aunque esto aún no se ha confirmado, Nintendo sí ha anunciado de manera oficial una característica que es esperada por los usuarios. La Nintendo Switch 2 será retrocompatible con los juegos de la primera Nintendo Switch, una decisión que inmediatamente ha generado especulaciones sobre la posible compatibilidad de la Nintendo Switch 2 con emuladores de la actual consola de la Gran N. La noticia ha sido entregada por el propio presidente de Nintendo, Shuntaro Furakawa, quien aseguró en una publicación de X que los juegos de la primera Nintendo Switch podrían jugarse sin problemas en la sucesora. En un comunicado publicado en la cuenta oficial japonesa de Nintendo, Furakawa explicó Hemos anunciado que los programas de Nintendo Switch también serán jugables en la sucesora de Nintendo Switch. Nintendo Switch Online también estará disponible en la sucesora de Nintendo Switch. En el futuro compartiremos más información sobre la sucesora de Nintendo Switch, incluida su compatibilidad con la Nintendo Switch. Y bueno, podemos ver aquí el mensaje traducido al español. Señores, tenemos que pausar aquí. Esto es una completa locura. Por supuesto, hay muchas especulaciones. Gente que se ha vuelto completamente loca. Incluso gente alucinando que se va a poder jugar en emuladores como el Jusu y Ryujinz los nuevos juegos de Nintendo Switch 2. Continúo mencionando. La noticia ha sido bien recibida por los jugadores, ya que asegura una transición fluida entre las dos consolas. Permitiendo a los usuarios seguir disfrutando de su biblioteca de títulos y de los servicios de Nintendo Switch Online. Sin tener que emigrar a un nuevo ecosistema de juegos. Sin embargo, también plantea nuevos desafíos en términos de seguridad y control de la distribución de sus títulos. Especialmente un entorno donde el uso de emuladores ha cobrado popularidad en plataformas ajenas de Nintendo. Eso también, señores, es un hecho. Actualmente, la consola de Nintendo Switch ha sido completamente jasparriada. Para que me puedan entender, ¿ok? Guiño, 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 guiño. ¿Qué quiero decir con esto? Todos sus formatos ya se pueden disfrutar de manera jasparro en consola. Incluyendo en los emuladores de Nintendo Switch. Por eso es que yo también considero que va a ser un gran desafío para Nintendo. Y también sería un grave error. Ya que estoy seguro que los hackers van a estar alertas. Y van a estar viendo y analizando ese nuevo sistema. Y que no te sorprenda que lo jasparren en tiempo récord. Y si eso sucede, señores. Solamente ya sería cuestión de tiempo de esperar un nuevo emulador que logre ejecutar estos juegos. Pero bueno, habrá que esperar que pase a futuro. Continuamos. Los emuladores actuales de Nintendo Switch serán compatibles con la nueva consola. El tema de los emuladores ha sido un dolor de cabeza para Nintendo en los últimos años. Y la confirmación de la retrocompatibilidad de la Nintendo Switch 2 con la primera consola. Seguro debería aumentar los temores de la compañía. Justo que es lo que acabo de decir. Y es que según una publicación en octubre de Popular Laker. Conocido como el Centro Deluxe. La nueva consola de Nintendo utilizaría herramientas y un formato de ROM similar a la de la Nintendo Switch original. Lo cual incluye el uso de archivos en formato NSP. Aunque con nuevas claves de cifrado que hasta ahora solo Nintendo conoce. En particularidad sugiere que una vez que se revelen o descubran las claves de cifrado. Los emuladores actuales podrían funcionar sin mayores ajustes a los juegos de Nintendo Switch 2. Centro Deluxe. Fue claro al acuartir sobre el riesgo de la tecnología de la Nintendo Switch 2 se vea comprometida. Diciendo. Parece usar las mismas herramientas y formato de ROM que Nintendo usa actualmente para la Switch 1. Pero obviamente tiene nuevas claves de cifrado que solo Nintendo tiene. Cuando esta clave de cifrado chicos lleguen a las manos de los hackers. Señores, Nintendo va a empezar una guerra acampal. Va a empezar la destrucción y la aniquilación. Y tú vas a estar sentado disfrutando de esta batalla. Solamente como digo es cuestión de tiempo. Pero en fin, continuamos. Es así como para cerrar. Si bien estas claves de cifrado brindan una protección inicial. La similitud entre las herramientas y el formato de ambas consolas. Hace que sea posible que los desarrolladores de emuladores puedan eventualmente descifrarlas. Abriendo la puerta a la emulación de plataformas externas como el PC. Ahí está justo lo que digo. Y vuelvo a repetir. Yo creo, yo opino que la emulación de Nintendo Switch 2 va a ser en nuevos emuladores. Aunque hay una posibilidad que también sea en Ryujin. En Yuzu lo descarto por completo. Porque ese emulador literalmente ya murió. Y además toda la información lo tiene la Nintendo en la actualidad. Incluyendo sus redes oficiales. Ahora en Ryujinx esto ya va a depender de que si reúnen un equipo de programadores. Que quieran ayudar y apoyar al desarrollo de este emulador. Pues lo puedan conseguir. Pero lo más lógico sería que nazcan nuevos sistemas. Mejor dicho nuevos emuladores que ejecuten esta consola. Pero bueno como digo esto ya es mi opinión personal. Continuamos. Ryujinx el emulador de Nintendo Switch para PC. Que volvió a la vida. Estrena nueva versión. Ojo a esto. Y hablando justamente de emuladores. Hace algunos días te contamos que Ryujinx. El emulador de Nintendo Switch. Que fue cerrado abruptamente por su creador. Quien citó presiones legales de Nintendo como el principal motivo. Volvió a la vida gracias a un Ford. O bifurcación a la creación de un proyecto. Versión renacida de la muerte del emulador. Que ha estrenado una nueva versión. En una publicación en Edge. El usuario Alotours. Reveló la noticia. Diciendo. Se lanzó el emulador de Nintendo Switch. Ryujinx. En su versión 1.2.72. Para Windows. Macos y Linux. Dejando un enlace de la página de G-Hawk de este. Donde pueden encontrar dicha versión. Ojo. No es la culpa de los canales de YouTube. Esta vez se enteraron ok. Por otro lado. Pero en fin. El Ford como adelantamos. Es una bifurcación. Que tiene como objetivo. Mejorar la calidad de vida de los usuarios. Existentes de Ryujinx. Según indicó su propio creador. Lo cual funciona de manera idéntica. Al emulador anterior. Lo cual se ha probado en 4.300 juegos. Con 4.100 llegando a los menús. Y 3.500 siendo jugables. Según datos de mayo. De este año 2024. Y así termina señores. Este informe. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis. Escucha. Mi opinión personal. Rápidamente ya para terminar con esto. Mi opinión personal. Es que yo creo que Nintendo. Está cometiendo un grave error. Para los fans de Nintendo. Posiblemente esto. Sea preocupante. Pero para los fans de la emulación. Literal. Esto es música para nuestros oídos. Lo que te quiero decir. Es que hay una posibilidad. De que nazca. Dentro de poco. Un nuevo emulador de Nintendo Switch 2. Y sería en tiempo récord. Ya que quiero recordarte. Que la ejecución de Nintendo Switch. Actualmente ya es en 4K. Ya tiene nuevas funciones. Funciones que. Van a incorporar en esta nueva consola. Así que señores. Basado en mi opinión personal. Nintendo. Acaba de cometer posiblemente. Un error garrafal. Ojo. Esto no quiere decir. Que Nintendo. No va a vender. Posiblemente venda. Y posiblemente también gane. La nueva generación de consolas. Pero eso también quiere decir. Que Nintendo. No lo va a tener fácil. Cuando hablamos. De venta de videojuegos. Ya que literalmente. Se están dando un tiro en los pies. Y que posiblemente. En un futuro. Esto le pase factura. Y también hay que recordar. Que Nintendo en este momento. Se ha hecho muy odiada. No solamente. Ok. Por los fans de la emulación. Sino incluso. Por los fans. De la misma consola de Nintendo. Ya que existen muchas personas. Que en este momento. Están furiosas con esta empresa. Por haber aniquilado. Y destruido. Los emuladores de Nintendo Switch. Y bueno chicos. Ya está. Esta es toda la información. Que tengo por ustedes. El día de hoy. Sinceramente. Espero que este video. Te haya gustado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Nintendo. Cometió un grave error? ¿Crees que la consola de Nintendo Switch 2. Sea emulada en tiempo récord? Me gustaría saber. Tu opinión personal. Acerca de este tema. En la caja de comentarios. Ya que para mí. Tu opinión importa. Por mi parte. Yo me despido. Yo soy Carlos. Este fue Immortal Games. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Gracias.